Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar del pensamiento filosófico de Ludwig Feuerbach. Feuerbach es un autor alemán de principios del siglo XIX, discípulo de Hegel, que lo que hace es considerar cuál es la relación que tiene el ser humano con Dios. Así, Feuerbach afirma que el hombre crea a Dios a su imagen. Es decir, Dios es un invento humano con el objetivo de fundamentar y legitimar las ignorancias, los miedos y las preocupaciones que tienen los seres humanos. El hombre sitúa fuera de sí aquello que no entiende, aquello que escapa a su conocimiento. Por eso Feuerbach afirma que cada vez habrá menos lugar para Dios a medida que la ciencia vaya avanzando y sea capaz de explicar aquello que de momento la humanidad aún no entiende. Sin embargo, esta visión que podía ser neutra, Dios no existe pero es utilizado por los seres humanos para justificar sus miedos y sus ignorancias, según Feuerbach tiene una consecuencia negativa para el ser humano. Debido a que este ser inexistente lo que hace es, luego, imponernos una moral y una forma de comportamiento antinatural. Es decir, Dios que no existe nos indica, evidentemente a través de la religión, cuáles deben ser las pautas de comportamiento de los seres humanos, además teniendo en cuenta que estas pautas de comportamiento que se establecen son elementos negativos para el ser humano. Son normalmente elementos castradores que no nos dejan satisfacer nuestras necesidades o incluso aprovechar nuestra libertad. Por eso, Dios es visto como un elemento negativo, porque además produce en el ser humano el concepto de alienación. Este concepto de alienación será muy importante para luego el pensamiento de Karl Marx. La alienación consiste en el dolor vital, la angustia que nosotros sentimos ante la necesidad de establecer códigos morales fuera del ámbito de la lógica humana debido a la creación de un ser que en realidad es un invento del ser humano. Esta es la primera y seguramente la más importante de las formulaciones teóricas del ateísmo. El ateísmo, un elemento fundamental en el pensamiento del siglo XIX, muchas veces es considerado que Dios no existe, pero sin darnos una explicación de, y si no existe, ¿cómo es que sí existe como figura en la cultura occidental? El pensamiento de Forbach lo que intenta es mostrarnos que este invento humano tiene una lógica interna, pero al mismo tiempo tiene unas consecuencias negativas para el ser humano definidas bajo el concepto de alienación. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí podéis encontrar actividades, ahí podéis encontrar también la forma de poneros en contacto conmigo si tenéis alguna duda sobre el vídeo que acabo de explicaros, y ya no me queda más que deciros, hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.